Me llamo Yolía Hernández Cervantes, vivo en la provincia de Seattle en el municipio de Chambos. Mi papá, Raúl Hernández Fernández, que vive en los Estados Unidos, en Miami, Florida, Weston Beach, el 28 de noviembre fue ingresado en el hospital Kendall, y el 17 de diciembre sufrió un paro cardíaco, una embolia pulmonar, y estuvo muerto dos minutos, ya que eso le afectó al cerebro, donde le encontraron un tumor en la glándula pitituaria, ya que le está afectando el movimiento del cuerpo, y entre otras cosas. Mi papá se reporta de grave, en estos momentos todavía de hace cuatro meses, que está así, no tiene mejora ninguna. Yo el 18 de diciembre fui a la Cruz Roja de mi municipio de Chamba, donde hablé con el compañero, y le expliqué todo lo que estaba pasando, y él me dijo que tenía que llamar a su jefe, llamó a su jefe, y su jefe le dijo que ya no era la única persona con esos problemas, ya habían otros casos, y iban y se quedaban. Y entonces, yo era una posible inmigrante, yo le lloré, le supliqué, le enseñé las fotos de mi papá, los videos, le dije que, mira cómo estaba, que por favor, que me dejara hablar con su jefe, que si yo podía ir así, iba a verlo, y me dijo que era por gusto, que él le había dado esa respuesta, que no hablara de esto, que ni lo subiera por Facebook, ni nada, porque él podía llegar a tener problemas. Yo no quiero que tenga problemas, pero no me le dieron solución a mi problema. Todavía estoy esperando, y nadie me puede ayudar, ni nadie me ayuda. Yo necesito viajar a los Estados Unidos, yo no tengo familia allá, que me ayude, ni que me cuide mi papá. Y yo necesito estar con mi papá, porque todavía en estos momentos está reportado de grave. Mi papá tiene una traquetomía, no puede ni hablar, no puede comer, lo están alimentando por suero, mal estómago, por catete, y está muy delicado de salud. Y yo necesito que alguien me ayude. Por eso acudí a Alberto, el periodista, que me dijo que hiciera este pequeñito video para ver si él y las personas que lo vieran me podían ayudar. Muchas gracias y disculpen la molestia.